¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy yo Mari No, espérate, otra vez ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy la espalda de Isfel Y sean bienvenidos A un nuevo video El día de hoy voy a hablar de espaldas todo el video No seas tonto, ya volteaste Siéntate Bueno hermanos, el día de hoy Como podrán ver traigo la super chaqueta ¿Qué? Ah, cabrón Con razón la sonrisa Mañana que hace frío, un chaquetón Hora de ser pervertido No, pues se puede Ahorita, ¿no? Como podrán ver traigo una 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 chamarra De edición especial de Atrévete a Soñar O sea que ustedes ya más o menos tienen que saber De qué va este video No No Porque más que ilógico, es más que Lo estuvieron pidiendo Y estuvieron ahí Y boludo Subí un video de Atrévete a Soñar Y conchitumadre Subí un video De Atrévete a Soñar Entonces el día de hoy Les presento a ustedes A Antonela Soy totalmente Antonela Ay, no No vino Antonela Solo vine yo Adiós, por favor Es que ocupo Antonela No traje mi pluma No es como las películas ¿Te pellizcaronlos así? No Quítate de entonces, güey Bueno, amigos Ella es Violeta Antonia Ay, cálmate Isfer No te hice nada Bueno, ella es Violeta Isfer Más conocida como Antonela En el mundo de las telenovelas Más conocida como la de Ay, wow La canción está cañona O sea, heavy Wow La canción que viene está cañona O sea, heavy O más conocida como la de Ay, trae la pluma, Omar Ya, este Entonces El día de hoy Ay, cuidado con las gatas Que no se salgan En el 27 de diciembre de 2003 Esa señora tuvo un hijo Sí Que soy yo Claro Y el día de hoy Vamos a reaccionar A Videos Momentos De Atrévete a soñar Porque ustedes Lo pidieron Y el cliente Lo que pida Exacto Bien Qué buen servicio Ah, ¿qué opinar antes de que empiece este video? ¿Qué quieres opinar? Ay, pues que está padre La verdad, este Me da como mucha emoción Porque además Omar tenía como 6 años Cuando yo grabé esta novela Entonces evidentemente Muchas cosas No las vivió Este, del todo conmigo Porque estaba como muy chiquito Al contrario Él estaba muy enojado Con esa novela Porque decía que su mamá No estaba en casa Y no, pues que nunca estaba Y entonces A él le costaba como mucho trabajo Porque Ay Sí, hijo Soy pésima ¡Jaime! Gracias, Jaime Ahí está Omar Para que puedas hacer tú Es que no puedo Ahora sí Me protejo Como se podrán dar cuenta No sabe cómo estaba la pluma ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, hijuco, papá! ¡Túdio! Y entonces este Resulta que Que Pues no estaba yo en casa Porque pues me la pasaba grabando O en los conciertos así Eso Omar Lo vivió Muy enfadado Ya después como que Le agarró la onda Entonces Hay muchas cosas Que él no vio Entonces va a estar padre ver Su reacción ahora Que ya es todo Un adolescente Inocente, punzante y sonante, que como joroba, ¿verdad? Este, chaqueteante, ¿no? Y yo soy el enfermo. Y entonces... Bueno, no me contó, la verdad, es que es súper discreto, ya, en serio. Tenemos que hablar de este tema cada vez que haces un video conmigo, o sea, es mi pregunta. No, 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 es que, bueno, ya no importa, es que me gusta burlarlo un poquito. Ay, ya, dime, me protejo, me protejo, me protejo. Oh, my God. Entonces, vamos a ver cómo reaccionas. Ok, esta es súper especial, ¿por qué? Esta la mandé a hacer, tipo, porque... Cuando íbamos a las firmas de autógrafos, la pluma no se veía, entonces este era un Sharpie. Especial para las firmas de autógrafos, nada más que el Sharpie ya no pinta. No te desmates, tipo, ya no pinta. Así es como han pintado las pecas, gente. Así. Fuimos timbados. Entonces, bueno, este es el que tengo aquí en la casa porque está bien padrísimo. Y le quedó bien chido a quien me lo hizo, la verdad es que, este, no me acuerdo muy bien, pero, bueno, no importa. Empecemos. Ok, vamos a empezar con el primer video. Ok, 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 no hay que hacer nada. Yo canto con Mateo. Prost, ¿la pone de nuevo, please? Yo no quiero ir a ninguna reunión. Canta hermoso. Yo no quiero ir a bailar. No, 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 Dios. Yo no quiero estar dándote, mi amor, ahora que estamos... Ok. Primer tema que voy a tocar. Unas clases de canto, ¿no, hermano? ¿Qué dijiste, estúpido? El secreto a voces se ha relatado. Sabes que te quiero mucho, ¿cómo se llama? Eleazar Gomes. Sí, es que no quiero decir mal. Ay, no. Sabes que te quiero mucho, Eleazar. Eleazar y yo fuimos compañeros en teatro, en el ladino. Ah, sí, es cierto. Sabes que te quiero demasiado, pero, bro, de verdad, cuida tu imagen, cuida tu voz. Te lo digo, te lo digo no en un comentario mal, sino en un comentario de aportación, ¿no? Sí. Porque si quieres cantar, bro, no pasa nada, hay clases. O ve videos en YouTube, güey. O sea, hay videos en YouTube, bro. O sea, no es tirar hate, sino simplemente es como, bro. Constructivo. Es un área de oportunidad. Obvio. Lo que viene siendo. Yo también vi en la... Bueno, pero lo que pasa es que lo que tienes que entender es que las chicas no estaban viendo precisamente si cantaba bien o no. Obviamente lo que estaban viendo era estar guapísimo. Ah, no, obviamente, sí, yo sé, pero... Y además, este, pues era... Todos querían con él y así. O sea, sí, pero de todos modos, yo digo, o sea, yo como, como para... Si yo fuera... Tú como millennial, dice. No, 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 no. Yo sí fuera... Yo sí fuera... Yo como... Yo sí fuera la sede en ese tiempo. Yo por mi trabajo, igual yo intentaría que en algunas escenas, pues sí voy a intentar ya cantar, ¿no? Yo sé que no se fijan mucho en eso, pero igual para mejorar mi... Sí, claro. Mi... Sí, te entiendo, o sea, pudo haber mejorado su... Ajá, digo, no está mal, es un buen trabajo, pero... O sea, no es que esté todo mal, pero lo que le pasaba a Eli es que es como semitonado. Entonces, de pronto le daban la nota y él la escuchaba un poquito diferente y era como complicado, pero le echaba un montón de ganas. Y la verdad es que pues eso se le agradece, ¿no? Vaya, eso explica muchas cosas. ¿Quieres ver? ¿Tú qué opinas de esa escena que hiciste? Yo qué opino de esa escena, que no la recuerdo. No recuerdo cuando la grabé, fue hace mucho. Pero este... Pero me acuerdo que me costaba, a veces me costaba un poco de trabajo, este, encontrar mi voz cuando me tocaba hacer como, este, voces junto con él, precisamente por lo mismo, porque a veces yo escuchaba la música en un tono y Eli la escuchaba en el suyo y luego yo tenía que encontrar la correcta, ¿no? Pero la verdad es que le echamos un montón de ganas y la verdad es que creo que nadie lo había notado hasta ahora que Omar, pues lo hizo muy evidente. Me entiendo. ¿Quieres ver el siguiente? Ok, entonces vamos a ir con el segundo video de Atravete a Volar. La directora me pidió que consiguiera un reemplazo para lo que va a ser, pues el show, el show este del aniversario. ¡Oh! 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 Bueno, este... ¿Cuál es su nombre, por favor? ¡Antonela Rinconpeña! ¡Oh! 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 Su comentario Usted se cree muy bonita Ay bueno, usted es obvio Así es lo que es bonita Sí, pero no tiene nada Acá Lo siento ¿Quién es? Para venir a decir un tipo de cosas Sorry, pero es un amigo Discúlpeme Yo le hago así porque usted necesita Límites y yo se los voy a poner Oh my god Espero que esto les sirva Para tratar mejor a la gente Y aclarado este incidente Los voy a tener Tocándoles algo en el piano Ok Muy largo La verdad, las cosas como son ¿Por qué largo? La verdad es que Si te soy honesto No es mi plan Pero sí me dio como Huevis Buenas noches Ok ¿Y? Pues la cena es muy Pues muy 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 televisa, ¿no? O sea Sí me dio risa Obviamente Sí me dio risa Obviamente Sí me dio risa Una que otra cosa Pero sí Sí trae como esa esencia De Hace 10 años Rosa de Guadalupe, ¿no? Miren, ese niño es mongolito ¡Ay, cálmate! ¿Cómo? No, no, no Pero no No en lo que graban Sino como en las palabras Que utilizan Ah, ok De, por ejemplo Que en Guadalupe Usan como Quieres en mi chapa Cosas así Ese tipo de palabras Como que se utilizan mucho Están los superín, ¿no? Porque a los muros Les encanta la rosa De Guadalupe Yo, yo las veo Cuando no puedo dormir Como a las Cuatro de la mañana Me pongo a ver Rosa de Guadalupe Fascinante O a negros Que hacen albercas En una hora Con 45 minutos En la jungla ¿Quieres ver otro entonces? ¿Eso te aburrió? Ay, sorry Estoy cansada Ay, por favor Calla a tu perro Si no quieres Que lo agarre a papás Cállate, Mati Ay, eres una tramposa ¿Tramposas? Sí, tú, tramposa Ya sé muy bien Que la que cantó Fuiste tú Confías a la Patricia No, era yo ¿No ves que estoy afónica? Ay, por favor Ahora que regañaste A tu perrito Te salió muy bien la voz, ¿no? Fue por el Por el susto Sí, perdón Sí, por el susto Escúchame Conozco perfectamente a Maya Y sé que no canta así Si ustedes me ganaron con trampas Se las van a ver conmigo Así que Ten mucho cuidado Porque a mí nadie me gana con O sin trampas ¿Escuchaste? Híjoles Creo que estaba un poco Patito y tú Patito era como Como Messi Tú eras Cristiano Ronaldo En ese tiempo Vaya, no encuentro fallas En su lógica O sea, ¿cómo? Explícame eso Porque Patito Tuve que empezar desde abajo Para llegar hasta No, sí Al revés Tú eres Messi Y ella era Cristiano Ronaldo Ajá, ¿por qué? Porque ella Tuvo que esforzarse Para poder llegar A ser un topelito ¿Quién me dice que Messi No se esforzó desde abajo? Pero es que Messi Ya traía un talento nato No, bueno Realmente se esforzó Sí, claro Pero no le costó No, pero por ejemplo Si sabes Messi tenía un problema En las piernas Más bien en la cadera Y tuvo que pasar Por una operación Ortopédica Súper importante Para que pudieran Darle la oportunidad Ah, o sea, sí Pero Ah, ya lo desglosas Yo me refiero a que Él ya tenía un talento Interno Suyo O sea, suyo O sea, estás diciendo Que Cristiano Ronaldo No tenía el talento Pero lo dejó No Bueno, lo intentamos O sea, haz de cuenta Ajá Tú eres LeBron James ¿Quién? Y para ti tú era Stephen Curry O sea, tú estabas En los Warriors Y ya estabas En los Cleveland Así Ah Bien Y entonces ¿Qué opinaste De la escena? Ah, pues Te manda rivalidad ¿No? Pero Te estás divirtiendo ¿No? Claro Vamos ya A ver Ahí está a la vez En algún momento Fuimos amigas Es guapa, ¿eh? No te me vayas A tontar Por verla bonita Solo decía No, pues Tú eres un profesional Entonces ya sabes Lo que tienes que hacer ¿Qué es eso, Paulito? Quiero que vuele Como Un pajarito Bien alto Va a volar ¿Sabes? Muy bien Manos a la obra Y que nadie sospeche Nadie Confía en mí No, bueno Pero que ha pasado No, bueno No, bueno Haz con ella 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 Ahora sí viene lo chido. La verdad, lo único que me costó fue tirarme al piso, porque yo quería hacer la escena, pero no me dejaron, porque iba a estar como muy cerca el coche de mí. Entonces, este tipo de escenas se hacen con un doble. Una persona que ya está como entrenada a saber cómo caer o cómo hacer como si te golpea muy fuerte el coche. Entonces, lo que sucedió es que compraron dos ropas iguales, a ella la peinaron exactamente igual. Si te das cuenta, se ve como mi cabello, pero no le ves la cara, porque no soy yo. La que vuela es ella. Y luego ya me ves rodando, que es una toma que hacen cortea, y yo ya nada más lo que hice fue rodar. ¿Por qué no me dejaron hacerlo? Yo sí quería hacerlo. De hecho, quería que me enseñaran para que pudiera caer bien y todo eso. Y no, la producción, cuando sí nos cuidaban, este... ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Ok, ese es un tema muy delicado, que creo que en este video no es como bueno tratar. Pero ahora para ahorrarse presupuesto, pues no extreman precauciones, y así murieron dos actores, pero esa es otra historia. Entonces, aquí sí nos cuidaban un montón, y entonces no me permitieron hacer la escena para que alguien más lo hiciera, que es toda una profesional en el tema, porque pues los entrenan para eso. Desde dos actores muertos, hasta ya no tengo sueldo, bienvenido a Doctops. Estos son los cinco actores que murieron por bajas de sueldo. ¡No! ¡Idiota! ¡Nos van a censurar! No es de broma, no es de broma. La verdad, sí estuvo muy cabrón ese pedo. Yo creo que alguien tendría que, este... hablar algo de eso, pero bueno, aquí sí. ¿Quieres ver otro video? ¿Ya vieron que las sabaditas son horneadas, güey? ¡Qué emoción! ¡No, no, no, no! ¡Ay, no nos pagan por eso! Exageraste los besos con mi, Kiri, pues tampoco me parece. ¿Quién es? Ahí nos quedó en eso, ¿y ahora te enojas? Claro que me enojo. Chami, escústame. Es que te pasaste, ¿no? ¿En qué me pasé? Tiene que parecer mi novio para que... ¿Kimi? Nos deje en paz, ¿no? Pues sí, pero fue demasiado. O sea, yo sí me la creí. ¿Te gusta Iker, verdad? Chami, please. Estoy diciendo todo esto por ti, ¿y encima me reclamas? Pues es que no me gustó verte con alguien más. Claro. Mientras tú tengas todo, pues yo me la puedo pasar suspirando por ti. ¿Sabes? ¿Sabes lo que yo siento cuando tú besas a Kimberly? Bueno, perdón, Anto, pero pues es que entiende que me dan celos. A mí también, me dan muchos celos. Y estoy aguantando todo esto por ti. ¿Cuánto vas a aguantar tú por mí, eh? Me estás arrepentiendo, ¿verdad? Soy, pero estoy teniendo que ser otra para poder estar contigo. Y me cuesta. ¿Sabes qué? Ya lo tengo. Mira, no me puedo jugar la libertad de un papá por ti. Tiendelo. Siempre lo he entendido. Siempre. ¿Ya te lo aprendiste? Pa, te toca. No me lo he aprendido. ¿Y luego? Es muy rápido, ¿no? ¿Qué? Ahí fue cuando me conociste la primera vez a Cobar. Sí, en esta novela conocí a Cobar. Ay, ¿cómo lo supo? Y nos volvimos súper así, como hermanos. Lo amo, le adoro, es decir, de las personas más lindas del mundo mundial. Que por cierto, te mando un beso, hermano. Sé que ahora estás pasando por un momento complicado. Pero desde aquí, Omar y yo te abrazamos enormemente. No sé qué pase, pero... Falleció su papá. No lo tienes que... ¿Por qué no? ¿Por qué decir? Pues, pues... Bueno, te amo, Cobita. Te amo mucho, mucho. Me protejo, me protejo. O sea, me protejo. ¿Quieres ver otra o qué? Te veo como tan emocionado que digamos... Es que a mí nunca me gusta Atreverte a soñar. O sea, yo sí estoy súper emocionada. O sea, realmente, en serio, soy honesto. A mí que nunca me gustó Atreverte a soñar. Pues sí, porque traemos los recuerdos de un niño. Pero para los niños es importante. ¿Listo? ¿Están listos, chicos? Ay, ese perrito a mí me encantaba. Yo lo amaba con Tobin. Era súper buena onda. ¡Ándale! ¡Patito, patito, ven! Para molestarla. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Choro. ¿Esa es toda tu reacción? Sí, o sea, yo creo que fue... Te pasaste el... Ay, pues es que de eso se trataba. Yo era una odiosa, así. La verdad, si estuviera ahí... No estaría mi amiga, serías. ¿De en serio? ¿Tú no serías amigo de Antonella? ¿Te digo la verdad o seguimos siendo amigos? Nada. Pues sabía que si fuera así, nada. ¿No? ¿No? ¿Tú la mandarías pronto? Sí, adiós. Adiós. Así, aunque esté guapísima y todo. La mandarías por tu caño, así, bye. Homero. ¿Neta? Sí, como AMLO. Oye, oye, oye. No te metas con temas políticos. Pero es que hay una foto... Hay una foto de AMLO con una gorra de béisbol y está así. Ah, él. Él. Y baile tres bolas. Ah, es que le encanta el béisbol, ¿no? Mi pez sí. Ahí está. ¿Me quieres imitar? Pues te quiero ver. Déjala en paz. A ver, a ver, ya, chavas, chavas. Ya, tranquila, por favor. No, 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 espera. A ver qué dices, Antonella. Ah, no, siempre se vio fea. Puede poner una canción, ¿sí? O sea, no siempre anduvo con trenza así, así. ¿Qué le pasó a ella? ¿A quién? A ella la acabo de ver. ¿A Adriana Ahumada? Él es enorme. Ahora. Y yo haciendo como en el video. Ah, es que aquí solamente bailábamos. Eran así como, a ver si bailas igual que yo. Gente que siente con sangre caliente. ¿Qué quieres hacer? Sea como sea, aquí no entran feas. Para quien lo vea, te voy a mostrar. Mira esa fea. Ay, hay otra fea. Aquí no pueden entrar. Nadie. Out. Out. ¿Cómo ves? Es la canción, ¿verdad? ¿Cómo? Nada. Yo digo que estuvo cool. Estuvo cool tu baile. O sea, yo creo que eras la Dua Lipa de ahí. Oh, my God. O sea, yo creo que es la... A ese nivel. O sea, wow. No, o sea, reconocida así. Sí, sí. Campalmente. Ok. ¿No? La que viene siendo, pues, campalmente. Gírenme otra cosa. Ok. 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 Regla número uno. Usar ropa de marca. Ah, obvio. Y bien, regla número dos. Speak English. Ok. Regla número tres. Viviendo en un fraccionamiento privado. Así tipo como el de nosotras. Claro, claro, obvio. Nada de... Outliers. Perfecto. Por supuesto, que sean hijos de profesionales. Nada de empleados. De hecho, de cuarta, por favor. O sea, y please. Gente bien. O sea, nada de snackos, wannabees, freaks, planos. ¿Está metido en el nuevo sitio? Sí, sí, obvio. Estaba muy relajante. Ajá. Sí. Es que iba a ingresar una nueva divina. Ay, ay. Bueno, yo sé. Y entonces, tengo un pedido. O sea, me está al menos de vacaciones para el extranjero y no sé. O sea, como se ponen de acuerdo, Entonela era súper discriminadora. Son las reglas de las divinas, ¿ok? ¿Aquí? No, pero lo tenía largo y súper natural y así. Ahora ya está súper procesado. F en el chat. ¿Eh? F en el chat. F en el chat. F en el chat. ¿Cómo va a poner en el chat? ¿Qué opinas? ¿De qué? De tu propia escena. ¿De mi propia escena? Pues es que estaba bien padre. La neta es que me divertía mucho haciendo estas cosas. La verdad. Porque me dejaban... Entonces era como... Aportaba cosas y parecía chistoso. Era como lo tuyo, ¿no? Propio. Ajá. Digo, no es que yo fuera así, pero las cosas que yo iba construyendo les gustaban a los productores. Y así. Pues bueno. Este... Qué buena onda. Pues chicos, creo que como se podrán dar cuenta, Omar es un chico al que Atrévete a Soñar no le trae como muy buenos recuerdos. Por lo tanto, está como bloqueado, como que no pudo reaccionar a las cosas. Es que realmente, no sé, no... Simplemente no. Ya no somos de la misma generación. Sí, no, ya no somos de la misma generación. Lo que sí me gustaría hacer antes de cerrar esto, a ver si podemos encontrar esta escena. Busquen la... Este... Fígaro, Atrévete a Soñar. Y a lo mejor eso puede causarle a Omar algo más gracioso. Bueno, ahora vengo. Voy a preparar unas hamburguesas y vuelvo. Vamos a intentar que Omar reaccione a los loopers de Atrévete a Soñar a ver qué pasa. Ay, perdón, Tuarete, discúlpame. ¿Listo? Sí. Ay, ya... Uy, 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 qué emoción. ¿Cuándo está el play? Ay, ya vi. ¿You can really dance? ¿Dilingüe? ¡Wow! ¿You can really dance? ¿Mi mamá sabe decir pollito chicken? Gallina hen. ¿Dor? Puerta. ¿Sí sabe cómo? Boomer. ¿Y quién no...? ¿Quién no le piques doble? Oye, tranquilo, viejo. Ah, sí. ¿Eruptó? ¿Eruptó? Se te están cayendo los dientes. Ah, se le cayó los dientes. Ah, es que ella no tenía brackets reales. ¿Eso es real? ¿No usamos brackets? No. Sospeché desde un principio. ¿Rupé esto? ¡Golpa! 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 Pues ya se termine de hablar. ¡Madres! Fueron tres minutos con quince minutos. ¡Ah! ¡Qué erró! ¡Matemáticas, hijo! ¡Matemáticas, hijo! ¡Matemáticas, hijo! ¡Madres! ¡Aaú! 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 ¡Qué te quiero! ¡Aaú! 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 ¡Qué increíble! ¡Aaú! ¡Aaú! Y porque sé patinar no me puso un ramazo peor, eh. ¿Qué haces usted aquí? ¡Aú! ¡Aaú! ¡Aaú! ¡Al! Se le movió la ventana ¿Así puedo? Entrémete Entrémete Y vas a ver cómo te va Ese trío era lo máximo ¿Qué? Ya cabrón, hable bien A ti no me corran camas con lo que tienes que hacer Porque no creo que cuando te puedo Podemos seguir con esta mala actuación Ay, ¿conociste a este...? No, lo conozco mucho tiempo antes ¿Qué madre? ¿Quién se murió? ¿Qué más de madre? Ay, Dios mío, por favor, alejalo, alejalo Mira a mis carayos Su cara ¿Te gustó? Hola madre, ya lo pasamos No, ya dije algo raro yo, ¿verdad? ¿Pero te gustó como la té? Sí, yo creo que sí Estuvo padrísimo Tengo ¿Y así? ¿Qué te pareció? Están buenos No, están buenos Están buenos Espero que les haya gustado este video, ¿verdad? Suscríbanse No mames, que asco Provechito, ¿no? Y bueno, los amo Aunque a este niño le valga A mí me encanta esto De verdad me gustó mucho por compartir este momento con ustedes Y, este, suscríbanse Bueno, los amo Suscríbanse Este, suscríbanse Este, activen la campanita Y espero que les haya gustado este video ¿Cómo despidirás el video si fuera yo? O sea Si tú eres un marisfe ¿Cómo despides el video? Adiós Noi, qué mujer tan vulgar A ver, he terminado Si nunca había escuchado a una mujer eruptar Bienvenidos, hermanos Jamás había escuchado a una mujer eruptar en mi vida Ay, ay, ojo Ay, Dios mío, qué susto ¿Crees que solo tú puedes hacerlo? Yo también, jafé Porque soy mujer como cualquiera Cien, cien likes Y hacemos una guerra de eruptos Próximo video Oh, va, 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 va Oye Pero con uno así enorme De agua mineral o de... O sea, ¿cuántos likes y cuántos comentarios Para que se haga una guerra de eruptos? ¿De eruptos? Ay, no sé Piensen en muchos No sé, muchos ¿En cuatro mil? Cuatro... No No, no Apenas tengo tres likes Ah, ok Entonces, ¿qué? ¿Mil? No lo sé Tú dime ¿Mil likes? Mil likes Sí, porque realmente Cuatro mil likes Va a tardar como ocho años Ay, cálmate Mil likes Mil likes, nada más mil likes ¿Solo likes? Solo likes Mil likes Y mi mamá y yo hacemos Y que llegue a 50 mil Suscriptores Va Especial de 50 mil suscriptores Con 100 likes Guerra de eruptos Con Violeta Isfel Alias La Patrona Alias La Regañona Alias La Berrinches Cálmate Yo no soy La Berrinches ¡Oh, my God! Mírame Admírame Si no te suscribes Eres Nefasto Si no te suscribes Eres Nefasto Si no te suscribes Eres Nefasto Ajá Ok, vas ¿Listo? Al agua Al agua Buen guardiam Leviosa Buen guardiam Leviosa Leviosa ¿Qué dijiste? Es Leviosa Reempreado Leviosa Ok, va ¿Listo? Otra vez A ver Practiquemos Mírame Mírame Admírame Si no te suscribes Eres Nefasto Exacto ¿Listo? Ahora muevo la boca Si, Antoniela ¿Cómo? Si, que ella hable así Gracias por suscribirte ¿Listo? Tres Dos Los buenos Disfruto lo malo Los buenos recuerdos Los buenos recuerdos Los tragos amargos Morras tengo Miles Varias No quiero Ser nada No quiero a ninguna Buscan el dinero No es por ser No es por ser Un Neno ¿Ya? Es que es para no decirle serías Para no decirle serías Le dicen gangoso Porque ahora se entiende Mendejo No hay nada No hay nada Tienes que comer El anciano De las huesas A ver Estoy ansioso De menas Le llengan De las huesas Para sacarme La merga ¿Qué? Y que me dé unas mamadas Corte, corte Suficiente Está tu mamá presente Y si entiendo gangoso Hasta es un idioma Abregado por la ONU Gangoso Oigan Increíble ¡Gracias!